Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo preparar estos riquísimos y muy fáciles sneaker caseros, una golosina conocida en todo el mundo acá en Argentina, bastante cara, pero con esta receta salen un montón, quedan buenísimos así que vamos a ver los ingredientes y empezamos a hacerlos. Para la base vamos a necesitar 150 gramos de galletitas de chocolate sin relleno, 100 gramos de manteca o mantequilla y 2 cucharadas de cacao amargo o cocoa. Para el relleno vamos a usar ¼ kilo de azúcar o una taza, agua a cantidad necesaria, maní tostado y pelado sin sal, ¼ también, 250 gramos, 150 gramos de crema de leche o media crema y una cucharada de manteca o mantequilla de maní. Y para la cubierta necesitamos 100 gramos de chocolate para taza picado y 50 gramos de manteca o mantequilla. Vamos a empezar por la base, para eso voy a poner en una bolsita de nylon las galletitas y las voy a procesar o a picar, mejor dicho, con un palo de amasar. Si tenés una procesadora grande, mucho más fácil. Pero si no, mirá, cerrás la bolsita con un nudo, le sacás todo el aire y con el palo de amasar le das hasta hacer la polvo. Una vez que ya tenemos el polvito, lo vamos a pasar a un bowl, le agregamos el cacao y vamos a mezclar. Por otro lado, en una cacerolita voy a derretir la manteca y se la voy a agregar a las galletitas. Vamos a mezclar hasta formar una arena húmeda. Vamos a pasar la mezcla a un molde para horno y con una cuchara vamos a aplastar bien, presionando para formar la base. Así como está, la vamos a llevar a un horno precalentado fuerte, 190-200 grados durante 3 minutos para secarla. Para el relleno vamos a poner el azúcar en un sartén y la vamos a humedecer con un poquito de agua. Vamos a encender el fuego bajito y vamos a dejar que se haga el caramelo. Acá no hace falta revolver ni nada, lo van dejando que se vaya poniendo color caramelo por los bordes y cuando noten eso, con una cuchara de madera van a revolver para unificar todo el color. Acá ya estoy notando que los bordes empiezan a tomar color. Entonces ahora sí voy a mezclar con una cuchara de madera y tenemos que lograr un color cafecito claro, que no se queme el caramelo. Así que ahora les muestro el color que debe tomar. Y acá está el caramelo con el color perfecto, ¿sí ven? No está quemado, es clarito. En este momento le voy a agregar el maní y voy a mezclar y la crema de leche de a poquito. Vamos a mezclar bastante rápido para que no se endurezca el maní y queden pelotas. Todo esto deben hacerlo ya con el fuego apagado, con el mismo calor del sartén se va a hacer esta pasta que necesitamos. Le vamos a agregar la cucharada de manteca de maní y vamos a seguir mezclando. Vamos a volcar el relleno sobre la base que sacamos del horno y ya está fría y vamos a distribuirlo bien para que quede lo más parejito posible. Lo voy a llevar a la heladera para que tome consistencia. Y para lo último la cubierta estoy derritiendo la manteca en una ollita y ya que quedó líquida le voy a agregar el chocolate partido y voy a mezclar para derretirlo. Miren lo que es esta cubierta chicos, queda con un perfume buenísimo, inclusive la pueden usar para cubrir tortas o pasteles para el público mexicano, para lo que sea, porque la verdad que queda muy buena y es súper sencilla de hacer. Entonces ahora vamos a agregarle esta cobertura a la mezcla de maní que teníamos reservada en la heladera. que emparezcamos con la espátula y llevamos a la heladera para que se enfríe por completo antes de cortar las barritas. Miren chicos, después de 2 horas esto ya tomó buena consistencia, entonces lo que estoy haciendo es marcando lo que van a ser las porciones. Yo las voy a hacer rectangulares, pero ustedes las pueden cortar en el formato que quieran. Entonces me ayudo con un poquito de agua, y ahora con la ayuda de una espátula los estoy sacando, salen súper fáciles, miren qué lindo chicos. Ahí está la mezclita de caramelo con crema, el maní, no, quedan espectaculares. Ojalá que los puedan hacer y van a ver lo ricos que son. Bueno chicos, y por acá les muestro el resultado de estos sneaker caseros, como les dije salen un montón. Miren qué tal quedan por dentro con la cremita riquísima, igual que la real. El sabor es prácticamente igual. Así que espero que les haya gustado, que los puedan hacer. Si les gustó este video les agradezco por dejarme un like, por compartirlo y si quieren se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!